San Juan capítulo 3 versículo 16 en adelante dice así la palabra del Señor porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado dice el evangelio pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único hijo de Dios y esta es la condenación que los hombres amaron malas tinieblas que la luz porque sus obras eran malas este pasaje de el capítulo 3 del evangelio según San Juan donde acabamos de leer es precisamente uno de los pasajes que muestra el gran amor de Dios por la humanidad muchas personas se preguntan por qué Dios enviaría a alguien al juicio a la condenación la gran mayoría de personas se plantean la pregunta enviará Dios a alguien al infierno eterno para condenarse la respuesta es no mi amigo Dios no enviará ni ha enviado ni envía a nadie a la condenación eterna que hizo y que hace Dios envió a su hijo Jesús a morir en la cruz por los pecadores por ti por mí por toda la raza humana el hombre decide aceptar a Jesús como su señor o el hombre decide el infierno como el castigo eterno no es Dios quien decide no es Dios quien envía a nadie es el hombre que decide el destino eterno rechazando voluntariamente el gran amor de Cristo Jesús otra pregunta importante que surge del pasaje capítulo 3 de Juan verso 16 al 18 es precisamente no que las personas no hayan oído del amor de Dios claro que han escuchado del amor de Dios y este mensaje da testimonio de ello muchos hombres y mujeres en el mundo han escuchado del gran amor de Cristo Jesús el gran problema del hombre es que habiendo una vez oído del gran amor de Jesús deciden por su voluntad no creer en el hijo de Dios deciden amar más las tinieblas que la luz deciden el camino del mal antes que la verdad eterna Dios le dio al hombre libertad de elección no hizo máquinas no hizo robots te hizo con libre abendrío con la capacidad de elegir el bien y el mal tú eliges en esta hora seguir viendo este vídeo para escuchar lo que Dios tiene para tu vida o tú eliges rechazar el mensaje de salvación a través de este contenido tú eliges leer la Biblia o tú eliges no creer en ella tú eliges recibir a Cristo en tu corazón o eliges rechazarlo voluntariamente tú eliges aceptar a Dios como el creador del universo o eliges desafiarlo e ignorarlo y confesar que Dios no existe como han hecho muchas mentes y grandes hombres entre comillas en el mundo para sorpresa de ellos que han pasado a la historia como nada y Dios aquel que tanto negaron permanece inmutable por los siglos amigo los seres humanos y la gran mayoría de las personas se han oído del amor de Cristo Jesús pero han tomado la decisión equivocada te pregunto hoy que escuchas esta reflexión que escuchas este mensaje y que acabas de escuchar la lectura de San Juan capítulo 3 verso 16 al 18 donde dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas necesitas venir a Cristo Jesús reconocer que eres un pecador que estás apartado de su amor el Señor te ama mi amigo joven amigo hermano mujer jovencita que estás apartada o apartado del camino de Dios este es un buen momento para reconsiderar por qué es importante volver a los brazos del divino maestro quiero invitarte para que te preguntes eres tú uno de aquellos de la lista de San Juan capítulo 3 verso 18 porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas acaso querrás seguir en la maldad de tu pecado querrás vivir una vida desgraciada y sin Dios todo el tiempo que te queda habrás probado todo el dolor y la amargura de tu pecado no quisieras venir hoy a los brazos del divino maestro podrás ser libre de tu adicción de tu pecado y no importa cuán bajo hayas caído y no importa lo que la gente haya dicho de ti Dios te ofrece la oportunidad de que te levantes te restaures y tengas una vida nueva y una esperanza en aquel que lo dio todo en la cruz por salvar tu alma tu valiosa alma la cual persigue mi divino maestro con amor eterno amigo hoy puedes venir a los brazos del divino Jesús hoy puedes volver cual hijo pródigo y acercarte a Dios que tanto espera por ti pronto vendrá el maestro y dónde estarás como en aquel pasaje de Mateo de las vírgenes insensatas acaso estarás por fuera de las bodas acaso estarás sin aceite necesitas venir a Jesús el hijo de Dios quiero invitarte si quieres orar conmigo en esta noche y abrir tu corazón a Jesús repite conmigo señor Jesús en esta noche en este día te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador ábreme la puerta de la gracia yo te abro la puerta de mi corazón escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús amén y amén